Piden los saludos, saludos para Karen Mata, Jonathan Biker, Derek Márquez, el Benji y Cerón Sergio. Saludos para toda la banda que nos ve también en Facebook, los tengo un poco abandonados, pero bueno, también saludos para la raza de Facebook, como no, para Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y pues aquí también, Guadalajara, como no, seguimos con el video. Chicos, ¿cómo están? Les habla su amigo El Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión me encuentro sobreviviendo en la 250 Z Zombie, en estas pinches inundaciones, acá dentro de la convulcón. Este video se trata de algo triste, de algo lamentable, resulta que el fin de semana pasado fui al concierto de los Guns N' Roses en el Estadio Jalisco, lo cual estuvo muy perro el concierto, la organización estuvo de la verga. Pero aprovechando, pues yo hice un video para el canal de... ¡Ay, güey! No, me voy por acá, está súper inundado, muy mal. Aprovechando, yo hice un video para el canal de Caminando Ando, sobre el concierto, el cual creo yo me quedó muy perro, me gustó, con cámara 360, colores, todo bien, todo chingón, cámara en primera persona, pero cuando lo subí me di cuenta que pues estaba eliminado, así es, eliminado. Normalmente te meten así tu comentario de, ¿sabes qué? Pues este video no lo vas a poder monetizar, porque pues incluye canciones, ¿no? O algo así. No, o sea, este video... ¡Ah, casi le pega! ¿Vieron? ¡Ay! ¡No mames! Pensé que, no sé, dije, bueno, no lo voy a poder monetizar, no hay pedo. Pero, pero, me lo eliminaron. Así que lo que hice fue volverlo a editar, lo edité, le quité más canciones, a más, no sé, les dejé más bien, les dejé menos, menos rolas, completas, o sea, de 10 segundos, así, y lo volví a subir. Y hoy me doy cuenta que otra vez me lo eliminaron a la mierda. Pero no solo eso, dije, bueno, a ver, o sea, ¿qué fragmento es el que me están quitando? Porque siempre te avisan, o sea, te dicen, este pedazo, de aquí a aquí, o tal canción. No, me meto y... ¡Ay! Dice mierda. Me meto y resulta que estaba, no especifica, solamente aparece un banner ahí que dice, están eliminados dos entidades distintas solicitaron que se eliminara el video en las, cada una ocasión diferente de personas. Y no solamente eso, sino que YouTube, YouTube me puso, me puso, YouTube me puso una amonestación, dos amonestaciones, dos, dos amonestaciones, estas dos amonestaciones con una vigencia de seis meses. O sea que de aquí hasta, no sé, no me acuerdo, como mayo, se me iban a quitar esas amonestaciones. ¿Qué significan esas amonestaciones? Una tercera amonestación y me quitan el canal a la mierda por culpa de Guns N' Roses, ¡no mames! Entonces YouTube me hizo la propuesta, ¿sabes qué? Pues podemos bajar tu condena. De seis meses la podemos reducir a tres, siempre y cuando tomes un curso de copyright y lo apruebas. Entonces me pusieron un video de Happy True Friends, no sé si puedo decir Happy True Friends, porque quizás sea copyright, no me quedó muy claro, pero básicamente lo que te dicen ahí es que todo es copyright, todo, todo es copyright, así que básicamente el canal de motos y locos TV sigue operando de milagro. Es curioso porque en algunos otros casos dicen, no hay pedo, utiliza mi rola, pero lo que ganes va para mí, ya pues tú sabrás, ¿no? ¿Qué haces? Pero en esta ocasión, no, o sea, en esta ocasión, en esta ocasión fue de plano, no, güey, o sea, de plano no quiero que uses nada, ni mis imágenes, porque bueno, es que no son imágenes, yo las grabé, yo estuve ahí, yo pagué mi boleto para estar ahí y grabar. Pero bueno, ni las imágenes pude utilizar, o sea, déjate la música, ni las imágenes, o sea, güey, yo las tomé con mi celular. Así las cosas con YouTube. Y hablando del concierto, mira, el concierto en organización fue una mierda, incluso multaron a los organizadores, porque fue una cosa escandalosa, lo lleno que estuvo, lo retacado, se vendieron seguramente más boletos de lo que realmente caben en el estadio. Pero obviamente no se respetó ni un puto lugar, o sea, nada se respetó de lugares así. Entonces ahí veía la gente que apenas podía entrar, y uno ahí alegando los lugares, no, que este es mi lugar, que no, que sí, que no mames, o sea, era imposible ir por una chela, era imposible ir a miar, o sea, ya si salías, ya no regresabas. Esa es la realidad. El sonido del concierto estuvo bien, estuvo chido, pero siento que algo le faltó al concierto, creo que, no sé, no sé si el sobrepeso de Axl Rose tuvo algo que ver en esto, pero algo le faltó. Yo no había escuchado a Guns N' Roses en vivo ninguna vez, era la primera, y yo pensé que me iban a impactar, yo pensé que se me iban a caer los calzones, y eso no pasó. O sea, me ha pasado más con bandas locales, o sea, una emoción más perra, que lo que me proyectó Guns N' Roses. Es la verdad, lo siento, ir en el monumento a Jurassic Park. Y bueno, es así, es así, y este video, ¿sabes qué? YouTube, este video, sí lo voy a monetizar. Este video, sí, lo voy a monetizar. El otro, mi modo, hablé de Guns N' Roses, este video le voy a poner otro título que no tenga nada que ver con esa banda. Un kilómetro estaba inundado, y aquí está prácticamente seco. Me veo como un loco aquí con esta madre de impermeable puesta. Si tú fuiste al concierto, deja los comentarios, ¿cómo te fue en el concierto? ¿Qué opinas sobre el concierto? Si eres nuevo en el canal, suscríbete, subimos videos cada semana. Está el otro canal que se llama Caminando Ando, donde visito lugares, viajando, y toda esa madre, que no tiene que ver con motocicletas. Hoy sí, porque voy arriba de la 250Z Zombie, el ícono del canal. Así que espero que te hayas divertido, deja tus comentarios, suscríbete, y todo lo demás que os sigo a los youtubers, para el café bolasillo, estamos esperando, vamos a ver.